La panelista que estuvo a cargo de la conducción durante una semana, contó cómo se sintió al mando del ciclo. Janina Latorre se convirtió en la mano derecha de Ángel de Brito a lo largo de los años. Y es que, la angelita logró ganarse la confianza y el cariño del conductor. Es esa la razón por la cual la esposa de Diego quedó en la conducción cuando el famoso se fue de vacaciones. Sin embargo, todo llega a su fin y la conducción de Janina también. Y es que, el viernes fue el último día de la rubia en la conducción. Muy emocionada se despidió y no pudo contener las lágrimas cuando una productora le acercó un ramo de flores. Gracias. Primero que nada, la despedimos a ella. Estamos todos conmovidos porque es su último día. Anto me bancó toda la semana y me estuvo ayudando por la cucaracha. Gracias al canal. Yo no puedo creer que América me mande flores, amor, expresó. Y continuó, como pasé de odiar a América a estar contenta conduciendo. Nos queda poco tiempo. Les quiero primero agradecer a todos por su amor. A Ángel, a América por la oportunidad. A Mandarina, la productora. Y a ustedes chicas. A todos los productores. Voy a leer la tarjeta, reveló. Pero fue en ese momento donde Josefina Pouso se acercó hasta Janina Latorre y protagonizaron un beso frente a cámara. No todo quedó ahí porque decidió leer la tarjeta que tenía en el ramo. América, eh. Janina, gracias por tu profesionalismo y por mantener la AME en un alto nivel con información y entretenimiento como nos tienen acostumbrados. Con mucho cariño, todo el equipo de programación. Chao, hasta el lunes con Pia. Finalizó. Música Música Gracias por ver el video.